Positiva Compañía de Seguros Positiva Compañía de Seguros a través de su estrategia positiva EDUCA ha sido fundamental para los colaboradores del Ministerio de Educación pues a través de sus diferentes soluciones de enseñanza y aprendizaje hemos podido acceder a información vital, a sensibilizarnos, a sentirnos acompañados en el cuidado de nuestra salud física y emocional e incluso en el de nuestras familias. Gracias Positiva por estar cerca de nosotros. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema Sector de Educación y los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica, primera parte. Invitamos a nuestro experto, el Dr. Edgar Martínez Rosado, terapeuta especialista en riesgos laborales, magister en educación. Dr. Edgar, muy buenos días, bienvenido nuevamente. Muy buenos días Lina, muchísimas gracias por la invitación que tenemos programada para el día de hoy, para nuestro seminario. Podemos dar inicio a nuestro seminario programado en el día de hoy. Como lo planteaba Lina, mi nombre es Edgar Martínez Rosado, casado hace 22 años con María del Pilar, siempre de los estilos a mi comunidad, que son ustedes en estos momentos. Y quiero agradecer todas las manifestaciones de su realidad por parte de Positiva de la Compañía de Seguros por la situación que presenté hace 15 días, por eso no pude estar en la videoconferencia, pero muy feliz en estos momentos con ustedes. Presiento a mi familia, Maru José, de esta chiquita, tiene 13 años y es Edgar Fabián de 22. Y estamos aquí en nuestra comunidad educativa del sector educación, muy feliz para este proceso que vamos a llevar el día, el día de hoy. Se ha mudado bastante la legislación colombiana. En estos momentos traigo unas que salieron hace 5 días para presentarles a todos ustedes el día de hoy. Entonces traigo una frase el día de hoy. Lo que más me demoro yo es con la frase, en la que más busco para tenerlas a ustedes de la mejor manera. Hoy vamos a tenerlas. Hoy tenemos una frase de un filósofo francés, Jim de la Bruggerie. Espero que se haya pronunciado de la mejor manera. Y dice que la generosidad no consiste en dar mucho, sino en dar a tiempo. Entonces, lleguemos a nuestra casa, a nuestro hogar. Con cuánta generosidad estoy dando. La estoy dando en el momento exacto que necesita mi esposa, la necesita mi hijo, la necesitan mis hijos, mi familia directa. Y es ahora, y no más adelante cuando realmente la persona o mi familia no la necesite. Muchas veces uno dice, el tiempo, generosidad del tiempo, el tiempo de que sea mucho tiempo o que sea de calidad. O sea, aquí siempre lo he dicho yo, que el tiempo tiene que ser de calidad, así que sea muy poquito. Y ahora vamos a nuestro trabajo. ¿Cómo está mi generosidad en el conocimiento? Lo estoy dando ahora que mi empresa lo necesita. Ahora cuando estamos en estos momentos complejos de las acciones que se están llevando a cabo en el servicio del trabajo, estoy dando ahora que lo requerimos. Entonces, lo llevamos a nuestra perfección interior. ¿Cómo está mi generosidad en el tiempo? ¿Cómo está mi generosidad en todo lo que tiene que ver con los detalles y actos de cariño con mi esposa y actos de cariño y generosidad en mi trabajo? Entonces, reflexionemos esta frase de Jean que traemos para el día de hoy. Como le comentaba Lira, estamos en la Comunidad Nacional del Sector Educación, para la Prevención de los Riesgos Laborales. Yo tengo aquí mi cronómetro para no pasarme el tiempo que tengo dispuesto para el día de hoy. Bueno, entonces, estamos ya en el tema número 8. Recordemos que están programados 20 temas a lo largo de este año, que son temas netamente para el sector de educación. Claro, con el componente disciplinar de la seguridad y salud del trabajo, pero lo estamos llevando a los ejemplos y acciones que vivimos en el sector de educación. Sector de educación inicial, media, básica, superior, y lo que tiene que ver con educación para el trabajo. Ahí están todos los niveles de las diferentes empresas que están afiliadas. Ahí sí ya hablamos de empresas, diferentes instituciones educativas que están afiliadas a Positiva Compañía de Seguros. Nuevamente, el saludo cordial a la Vicepresidencia, promoción y prevención de Positiva Compañía de Seguros por este espacio, por esta acción que está llevando para ustedes en este sector tan interesante y tan importante. Como siempre lo he dicho, en diferentes ambientes, como lo he dicho hoy, siempre somos los que formamos a los futuros líderes de las organizaciones en el sector de educación. Nosotros somos los que formamos, formadores de formadores, que también se dan en algunos espacios. Entonces, como lo planteó Valina, vamos a hablar del sector educativo, los sistemas de vigilancia, parte 1. Vamos a hablar de tres sistemas de vigilancia epidemiológica. Uno, que en este momento se está llevando a cabo, que es el biológico, más orientado a SARS-CoV-2, o algunos ya lo plantean como la enfermedad laboral, que es COVID-19. El otro es biomecánico, que está más orientado al esfuerzo vocal para nuestros docentes, y el otro es el psicosocial. Yo los voy a plantear y orientar desde el punto de vista como asesor consultor, que es del manejo que hoy nosotros manejamos, como coordinador de un sistema de gestión de la institución educativa. Ya cuando se llegue a diseñar, implementar, ya nos tocaría orientarlo con el experto en esa parte del diseño. Hago esa claridad, porque habrán, cuando hablemos de SARS-CoV-2, habrán bacteriólogos que dirán, pero hay que profundizar en esto. Sí, pero eso ya lo llevamos en el campo de acción que vamos a llevar acá. Entonces, quiero dar esa claridad. De igual forma, hoy vamos a hablar de solamente SARS-CoV-2. Entonces, detrás de mí, como siempre lo he manifestado, hay un equipo. Hay un equipo, y doy las gracias al bacteriólogo Ido Marcelo, que es el que nos ha dado todas esas directrices para el sector de educación en lo que tiene que ver con el sistema de vigilancia ecológica ecológica ecológica, que me imagino que ya en sus instituciones educativas ya debe estar funcionando. O si no está funcionando, pues aquí habrán unas herramientas. Y si ya están funcionando, hacemos ese base marketing que siempre yo lo he manifestado para que ustedes lo puedan tener en cuenta en cada una de las acciones que estamos llevando. Como le comentaba a Lina, hoy estamos en el número 8. Van a encontrar el nombre, el sistema de vigilancia ecológica y el sector educativo, el sector educativo y el sistema de vigilancia ecológica. El próximo encuentro está programado para el 21 de julio. Entonces, vamos a hablar de esfuerzo vocal y vamos a hablar de los psicosociales, de los factores de interés psicosociales. Ojo, que solamente en la generalidad, ya cuando lleguen a tener las acciones, entonces el psicosocial lo va a asesorar pues en la psicóloga, ¿sí? Y el esfuerzo vocal lo va a asesorar el conodiólogo especialista en siglos de trabajo. Entonces, quiero dar esa claridad porque aquí lo estamos hablando desde el punto ahorita, desde el componente disciplinar. Posterior a ello, ya para el mes de agosto, vamos a hablar del protocolo de bioseguridad en los escenarios deportivos, en los escenarios educativos que estamos ya llevando acá en estos momentos. Entonces, vamos a tener tres espacios donde vamos a hablar de la terminología y requisitos legales aplicables. No voy a hablar de la ley 9-9-4, no. Voy a hablar de lo que están en estos momentos aplicables o de urgencia que estamos teniendo nosotros acá. ¿Sí? Lo que ustedes ya me imagino, ya la 7-7 ya se la saben, la directiva 0-5 de 17 de junio ya se la saben. Bueno, pues más en la ley que habla de elementos de procesión personal, tapa oca, cimbicí, transparentes, ya se la saben, que salió el 2 de julio. Entonces, recordadlas. Después vamos a hablar de los componentes de un sistema de violencia psicológica y vamos a hablar de la operacionalización del sistema de violencia psicológica para sacortos. ¿Sí? Entonces, vamos a desarrollar esas habilidades para el diseño del sistema de violencia psicológica para esos tres, pero hoy vamos a hablar solamente para, es por exposición, hasta por dos, en instituciones de educación. Los tres objetivos específicos están muy orientados a los tres momentos. Enunciar la terminología, los requisitos de terminología. Si tomamos directamente la retrovisión 777, ya hay 25. si tomamos el decreto que nos habla, que eso lo vamos a hacer también, el decreto que nos habla del sistema de violencia pública, lo tengo yo, el decreto 3518, del 2016, del 2006, perdón, que nos habla del sistema de violencia en salud pública, hay muchos términos, entonces ahí vamos construyendo nuestro sistema. Vamos a hablar de las generalidades, del paso a paso, desde el ciclo PHBA, del sistema de violencia psicológica, vamos revisando, cómo lo vamos articulando con nuestro flujo grama, que también les traigo, les quería mostrar hace mucho tiempo a nuestra comunidad educativa, este flujo grama, que diseñamos para una institución educativa, con el paso a paso de cómo hacer ese retorno seguro a nuestras instituciones, ¿vale? Y vamos a escribir la operacionalización, cada uno de los componentes del paso a paso, cómo se lleva, qué se lleva a la parte de él. Entonces, para ello, ya voy a dejarlos en manos de Lina, para que hagamos nuestra evaluación, quiero que todos hagamos cinco. ¿Listo, Lina? Muchas gracias, Doc, claro que sí, vamos a realizar el sondeo, vamos entonces con la primera pregunta. Proceso lógico, continuo y por etapas de evaluación permanente sobre las condiciones de vida y la situación de salud es A, vigilancia epidemiológica, B, método, C, sistema. Lean muy bien la pregunta y seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 73% dijo vigilancia epidemiológica, 9% método y 18% sistema. Bien, vamos con la segunda pregunta. Se realiza la búsqueda de la información desarrollando métodos concretos para la captura de la información. A, vigilancia pasiva, B, vigilancia activa, o C, vigilancia reactiva. Nuevamente, lean muy bien la pregunta y seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 15% dijo vigilancia pasiva, 68% vigilancia activa y un 16% vigilancia reactiva. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Establece la prestación del servicio educativo de manera presencial en establecimientos educativos oficiales y no oficiales. A, circular 030 de 2020, B, circular 021 de 2020, o C, directiva número 05. Seleccionen ahí la respuesta. Igual es como siempre, les recuerdo que al finalizar tendremos las mismas tres preguntas y el doctor nos va a brindar las respuestas correctas, así que debemos estar muy, muy atentos. Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Veo, bueno, veo que los porcentajes están bastante, pues, muy, muy parecidos. Entonces, vamos a ver, los vamos a ver en pantalla, el 29% de hijos circular 021, 30 de 2020, 35% circular 021 de 2020 y un 37% nos dijo directivo número 05. Bueno, mi doctor, te dejo entonces ahora sí para que iniciemos, por favor. Directiva, Lina, directiva 05. Ay, sí, señor, yo dije directivo, sí, tienes toda la razón, directiva número 05. Listo, bueno, muchas gracias, muchas gracias, Lina, muchas gracias. Es un docente y siempre está corrigiendo. Bueno, eso es parte del proceso. Lina, muchas gracias por la evaluación, entonces, vamos a continuar, como les estaba comentando. Entonces, vamos a tener dos partes. La primera parte de entornos saludables va a ser herramientas conceptuales técnicas para el sistema de la industria biológica del SACOP2, ¿vale? que es muy específica, muchas acciones que estamos llevando a cabo. Y la segunda parte, dentro de 15 días, para que nuestros 335, 36 asistentes que están en estos momentos en asisticiones educativas o en trabajo remoto, desde sus casas, podamos encontrarnos dentro de 15 días para darle continuidad a este proceso. ¿Listos? Entonces, vamos a hablar específicamente de SACOP2. Entonces, bueno, nos fuimos. Importante, importante esas preguntas orientadoras, en estos niveles, en estos momentos de mi gestión en seguridad y en el trabajo en mis instituciones educativas, ya debo tener una visión hacia dónde está, hacia dónde está orientado mi sistema de vigilancia epidemiológica. Listo, ya, ya llevamos tres semestres, algunas instituciones, vamos para tres semestres de retorno seguro. Ahora, hay instituciones educativas de educación básica y media que llevarán seis meses, cinco meses, ¿sí? Porque algunas se han detenido en estos momentos del proceso por el pico de pandemia que se está llevando en estos momentos. Pero ya, ya en estos momentos segurizados en un trabajo deben tener sus directrices establecidas para mi sistema de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Ya debo tener mis políticas estructuradas, o sea, cómo está estructurada mi política, ya mis estándares, cómo están, se están llevando a cabo, ¿sí? Entonces, revisemos, ojo, que muchas veces quedan, ay, no, es que solamente de que me reporte que es positivo, yo no le hago seguimiento los catorce días y ya. Pero venga, y cuando yo esté en mi institución, el brote de primerito, el brote de quinto de primaria, el brote en los de medicina de tercer semestre y el rebrote de mi institución, ojo, que no solamente a mi institución, mi institución educativa, ya tenga identificado un docente, un grupo de docentes que estén ya vacunados y que ya les haya, pues, tenido la infección de COVID-19 o el SARS-CoV-2. Entonces, ojo, algo que yo estoy diciendo en diferentes escenarios es el brote y el rebrote, que sería otra pregunta orientadora y revisen su sistema de vigilancia epidemiológica. Tengo identificado el brote y el rebrote y cómo sería este momento. Bueno, también quiero compartirles este enlace, Lina, que va a estar en esta presentación para ustedes, para que ustedes me dirigen en esta pequeña encuesta. ¿Sí? Para que ustedes puedan ir revisando fecha de la formación el día de hoy, cargo, coordinador sistema de gestión, como ustedes puedan llevar a cabo. ¿Cómo se han realizado las asociaciones médico-ocupacionales para toma de decisiones en los sistemas de vigilancia epidemiológica? ¿Ya tienen identificadas las áreas de motivo de vigilancia epidemiológica? ¿Sí o no? ¿Por qué? Esta, que me interesa bastante, conoce los procedimientos generadores de aerosoles. Esto lo pregunto bastante, los procedimientos generadores de aerosoles y muchos dirán, pero eso que hizo como ese. Esto ha orientado a las universidades que tenemos o tienen estudiantes, docentes en prácticas, docentes, servicios en las IPS o instituciones prestadoras de salud. Entonces, cuando están en unidades de cuidados intensivos, cuando están utilizando máscaras de bajo, medio o de alto flujo, se generan unos aerosoles y esos aerosoles son los transversores del sarco dosh. Entonces, eso no lo estamos contemplando dentro de las matrices de peligro, no lo estamos contemplando en los sistemas de vigilancia epidemiológica y es muy importante revisar. Les dejo ese nombre, procedimientos generadores de aerosoles para que ustedes lo vayan revisando, instituciones educativas universidades y los que tenemos estudiantes de enfermería y de medicina. Nuestro plan de contingencia, cómo lo tenemos y no lo tenemos, el COPAS se está reuniendo semanalmente con las seis, se leen las actas con las seis preguntas que envió el ministerio o, bueno, eso es para las IPS o, no para las universidades. No, yo voy a que entonces ¿por qué no mandamos? No, para las IPS porque nosotros estamos acá en las IPS que tenemos convenio. pues la incidencia y la prevencia en la exposición de salud y las fuentes que nosotros estamos llevando. Es un pregunta sobre el tabla que las tengamos en cuenta en nuestro, en nuestra presentación para, para el día, para el día, para el día de hoy. Es un enlace que les realizo a todos cuando estamos haciendo ese tipo de acciones. Listo. Entonces, las terminologías están dadas a las preguntas que les hice. Sí, les hice tres preguntas y la primera es ¿qué es vigilancia epidemiológica? Y la pregunta es el número uno. El 73% la contestó bien. El C27 que están a ver y le hace por favor vigilancia epidemiológica es un proceso lógico, continuo y por etapas. Lógico, ciclo PHBA y por etapas. Planear, hacer, verificar, y a, tomar. ¿Sí? Ese es el proceso que estamos llevando nosotros en la vigilar, la vigilancia que está orientada a las condiciones de salud y la situación de salud de una población. aquí en este momento la condición de salud que yo estoy monitoreando, vigilando, observando es mi población de la comunidad educativa por sarco 2. es lo que yo estoy monitoreando, Cristo. ¿Qué es que ya me dio COVID? Ah, listo, ya, lo saco. Es que ya lo vacunó, lo saco. No, señores. Posteriormente estábamos en una fase de la pandemia que mirábamos que no vaya, que no vaya, ya tenemos la población que ya le dio. Entonces, pregunta, sabemos si tenemos datos de casos positivos en mi institución educativa, o sea, casos positivos, con las pruebas que vamos a pasar. ¿Y cuánta población tengo ya vacunada? Ya para instituciones educativas, el Ministerio de Educación Superior, estoy hablando directamente para las universidades, ya nos solicitaron cuánta población docente tengo yo vacunada. Entonces, ahora tenemos una encuesta va, encuesta viene para saber, por ejemplo, instituciones educativas pues tenemos 1.200, 1.500, 1.200 docentes, ¿sí? Es muchísima población y tenemos apenas 150, sabemos que están vacunados y las demás, ojo, que eso nos va a permitir a nosotros conocer la situación de salud de nuestra población. Sistema, conjunto de elementos, normas, procedimientos mutuamente relacionados con el sistema. Método, modo ordenado de proceder, de manejar la información, ¿sí? A más B más C nos permite predecir las sesiones que tenemos a cabo. Gestión, lo que hacemos la gran mayoría de veces cuando son todas las actividades que nosotros realizamos, ¿sí? Las actividades. Ya sabemos que con la resolución 777, ya las medidas generales que eran tres que están establecidas, ahora son ocho. Entonces, yo les digo, ahora incluye el de autocuidado, salud mental, ¿sí? Para poder llevar a cabo nuestras acciones, ventilación y las otras que están establecidas en la 7-7, que son esas actividades coordinadas para dirigir y controlar un proceso. Sistema de gestión, asumir y llevar a cabo un proceso alineado con la política y el logro de objetivos y ahí sumamos también lo que es el proceso lógico o de etapas, pero está más orientado al sistema de gestión. ¿Listos? Ahora viene la siguiente pregunta. Es vigilancia pasiva, el encargado, el responsable del sistema de gestión lleva toda la que tiene que ver con el caso de síntomas diarios, registros administrativos, autorreportes, condiciones de salud y la vulnerabilidad. Se extrae esa información. ¿Sí? Entonces, en estos momentos seguimos monitoreando que los trabajadores, los docentes y nuestros trabajadores administrativos y lo que son los nuestros trabajadores que están tercerizados, los contratistas, también nos reportan, nos informan, nos informan. Eso se ha venido trabajando y eso le llamamos nosotros los sistemas de información lo que es la vigilancia pasiva. La vigilancia activa pues está más orientada al dilenciamiento de la encuesta, a la investigación de brotes. Yo vuelvo y le hago esa existencia a ustedes como expertos en el área de seguridad y en las instituciones educativas y la investigación de brotes. ¿Sí? En nuestras manos está esa investigación del brote y del rebrote. Y revisen su sistema de vigilancia geológica o programa de vigilancia geológica. Yo le llamaría siempre sistema de vigilancia geológica porque es un proceso lógico por etapas y que nos va a orientar a una acción y nos va a permitir unos resultados desde el ciclo de HBA. Es mi concepto del sistema de vigilancia geológica. Esos son los brotes. Entonces, en estos momentos muchos están pensando que listo, ya me dio COVID, bueno, estoy inmunizado tres meses, no me pasa nada, no sé qué. Y aunque todavía se están las reinfecciones están todavía en investigación, pero en algunos ya lo han manifestado. Estaba revisando en Colombia, uno científicamente ya comprobado, los otros todavía no, científicamente no está en estudio. Pero aquí en Colombia ya creo que se dio uno en constante. Que son los brotes, exposiciones, estudios de campo, investigación y observaciones, que es lo que llamamos vigilancia. La política pública nos orienta que nosotros tenemos esa responsabilidad social con nuestras congéneres, con nuestras personas humanas, de construir permanentemente esa sinergia para que se puedan generar las mejores garantías de acciones insididas en un trabajo. Y está muy orientado. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad. Por eso, nuestros sistemas de bilancia epidemiológica. Anteriormente estábamos hablando del retorno seguro, después estábamos hablando del protocolo de bioseguridad. Ya, ya en estos momentos ya tenemos un protocolo solamente establecido desde la resolución 777, pero el sistema es lo que es muy importante. Y los estándares en seguridad de 2019 ya hicimos nuestras evaluaciones, ya trasciendan. y es lo que le he manifestado siempre a los responsables del sistema de gestión. Trasciendan de los estándares mínimos. Ya los estándares mínimos ya están y ahora vamos a trascender en el hacer porque tenemos que impactar en estos momentos tenemos que impactar los indicadores de contagio que están altísimos en las diferentes instituciones educativas y también por eso está la suspensión en algunas instituciones ayer 6 de julio algunas por los indicadores epidemiológicos pudieron iniciar pero otras no pudieron iniciar y otras que iniciaron y hubo un brote y suspendieron actividades. Entonces ahí está nuestro quehacer en el área de la seguridad del trabajo. Hay cinco requisitos legales que yo quiero traer a colación para ustedes. ¿Sí? Dos son del sector de nosotros y tres son los generales. Resolución 0312 la conoce sabe los estándares nos aplica ahí está listo el cumplimiento como le damos listo eso está ya establecido. La número dos resolución 777 con su anexo técnico para el sector educación y dice la vigilancia de casos en la comunidad educativa numeral 4.6 y lo dice en los procesos de vigilancia epidemiológica definir si es necesario aislar la corte o burbuja. Entonces los colegios los jardines infantiles la primera infancia es muy importante que nuestras acciones de vigilancia yo le llamo grupos de convivencia que fue el término que tomó la Unión Europea en el año el año pasado cuando ellos hicieron retorno pero aquí en Colombia están estamos hablando de la estrategia de corte o burbuja que es lo que ustedes deben trabajar dentro de sus instituciones. Entonces las instituciones con su cohorte de burbuja su cohorte o burbuja es tener los grupos de convivencia si tengo los de primero de primaria su de primero de primaria no se me vaya a mezclar con los de segundito con los de tercerito con los de cuarto con los de quinto con los de bachillerato es que los de primero de primaria tienen educación física con los de segundo no los mezclen no los mezclen porque cuando ustedes van a hacer vigilancia de un brote el primerito de primaria va a ser muy complejo entonces ahí no lo pueden llevar a cabo entonces esa estrategia de corte o de burbuja o grupos de convivencia como lo denominó el año pasado la Unión Europea es muy importante y uno de los elementos que nos habla en estos momentos la resolución 777 que es para la vigilancia y aquí nos dice que no es necesario el cierre del servicio de educación inicial o del segmento educativo si se presenta casos sospechosos pero ojo yo tengo que soportarle a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud Distrital o Municipal que yo tengo establecido esos grupos de convivencia o de burbuja o de corte como ustedes lo quieran llamar entonces aquí ya estamos trascendiendo ya no venga la resolución 777 que tengo que hacer ajustar mi protocol parto de que la gran mayoría de protocolos de las instituciones educativas que ustedes están laborando ya no tienen organizado si ya tenemos que ir organizando y finalizando esas acciones que me pide la resolución 777 y la resolución 777 dice que este para el anexo técnico del sector de educación aplica para instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano que van a recomendar van a cumplir esas recomendaciones y a veces es un poco complejo que uno habla con los coordinadores del sistema de gestión de algunas instituciones educativas y me dice es que no terminamos ni ajustarla con la 223 ni la 392 y ahora tengo que ajustarla con la 777 que no he leído y ya llevamos un mes un mes y las instituciones educativas ya están reformando entonces es muy importante en estos momentos que ustedes se vayan orientando al sistema de violencia que es lo que le va a permitir a ustedes la continuidad del negocio como siempre digo yo la continuidad del negocio que la continuidad del negocio pues que la prestación del servicio educativo se pueda dar de la mejor manera o sin brotes ni rebrotes que es lo que yo tengo en estos momentos en mi cabeza que se puede estar la tendencia que se puede dar en estos momentos en las instituciones ojo es hasta que no tengamos la inmunidad de rebaño que se estén vacunando bueno todo eso está muy bien pero el hoy el hoy o sea ahorita para mañana el sistema de violencia epilológico y la otra es la directiva es la ah perdón se me escapaba de la resolución 777 lo tengo yo aquí a la mano es actualizar el sistema de violencia epilológica como estaba en las 666 incluirlo en el en el sistema de gestión todo está en el numeral 6 sector laboral el sistema de violencia epilológica en el contexto del sistema de gestión del ciclo de servicio del trabajo fortalece el sistema de autocuidado los cánones de información las piezas de comunicación entonces esas piezas de comunicación donde las van a tomar de materiales que les entregué en los anteriores webinar de la OMS entonces ustedes pueden encontrar toda la información de las pautas de comunicación que tiene en este momento la OMS ya para nosotros la siguiente es la directiva 05 esa directiva del 17 de junio del 2021 que establece o emite la ministra de educación nacional yo me voy puntualmente bueno ustedes me imagino que ya se la han leído la conocen la tienen muy en cuenta ya imagino que ya está dentro de la matriz de requisitos legales o sea directiva 05 pues retoma elementos de la resolución 777 y yo me voy puntualmente a las consideraciones que establece en el numeral 3 durante la prestación de servicios educativos de manera presencial se deberá seguir la estrategia de cohorte burbuja para la prestación de educación inicial y establecimientos educativos que se quiere identificar y conformar grupos y niñas adolescentes que permanezcan juntos a lo largo del día ojo que es muy importante que esos grupos de convivencia o estrategias de burbuja o cohorte podérselos dar nosotros esa directiva a la rectoría a la dirección académica a la vicerectoría académica de nuestra institución educativa porque como en estos momentos se están haciendo ya el proceso de retorno seguro ellos lo puedan conocer que no podemos mezclar como lo dije anteriormente los de primerito con los de transición transición con segundo que es que en la clase de expresión llegan cuatro grupos porque son chiquis y entonces son cinco seis dejó veinte ah listo como son veinte está bien y el espacio no lo hagan porque están incumpliendo la resolución 777 y la directiva 05 no lo hagan porque entonces el contagio va a ser para toda la institución porque vamos a tener transición primerito segundito tercerito todos contagiados y en sus casas entonces no vamos a no vamos a poder mitigar este este virus entonces por eso es muy importante el cumplimiento de la directiva 05 específicamente la que nos habla de los sistemas de violencia epidemiológica listos esto va a estar aquí como lo hemos manifestado siempre este material es de ustedes todo lo que está aquí es de ustedes es mi comunidad es la comunidad que crece que he podido crecer con todas todas las acciones de mejora que ustedes me han planteado que hable más duro porque no se escucha bien todo eso lo he tenido muy en cuenta para que nuestra comunidad esté muy bien posicionada en formación listo después vienen dos normas la ley 2096 del 2 de julio del 2021 ustedes van a decir oiga pero esa apenas tiene 7 días 5 días 5 días y esta ¿por qué la traigo? porque hace parte de nuestras de nuestros elementos de protección personal ¿sí? de nuestros elementos de protección personal y dice por el cual se promueve el uso de tapabocas inclusivos y demás elementos transparentes si se dictan a otras disposiciones es una norma muy cortica muy 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 corta ¿sí? porque está orientada a 4 a 4 artículos el primer artículo dice que promover incentivar el uso de tapabocas inclusivos ¿sí? y o demás elementos transparentes con el fin de que permita permitir y garantizar la comunicación de personas con discapacidad auditiva y esto sucede en las instituciones educativas porque nosotros tenemos estudiantes que tienen el tipo de discapacidad auditiva voy a empezar los términos como lo dice en la ley ¿sí? tienen algún tipo de discapacidad auditiva entonces con el uso de tapabocas pues no pueden hacer lectura de labios entonces ojo entonces hay que revisarlo al interior de nuestra institución con compras con la vicestratoría administrativa y financiera con el director administrativo y financiero para que puedan ustedes desarrollar las acciones para el cumplimiento de esta normativa lo lógico está dentro del sistema de violencia biológica con los elementos de protección personal del sistema de acción y le aplica a todas las entidades de sectores público privado o mixto con ocasión de cumplimiento de la misión institucional que presen servicios de atención al público entonces aquí hablan de los lineamientos bueno ahí está esta norma que la tengo habla de los lineamientos habla de las definiciones que es un tapabocas inclusivo que son los elementos transparentes el uso de tapabocas transparente en transmisiones audiovisuales o con esto que es muy importante que tenemos que llevar la otra es el decreto 3518 del 2006 esta nos habla del sistema de vigilancia en salud pública seguida en otras disposiciones aquí pueden sacar todas las definiciones que ustedes necesitan para el sistema de vigilancia ecológica cómo se llegue cómo se apribe ¿listos? generalidades de un sistema de vigilancia ecológica debe haber una entrada recolección de datos los datos en estos momentos son datos digitales que estamos nosotros llevando a cabo el reporte que nos hace el trabajador cuando hace presenta presenta los síntomas del COVID el procesamiento cómo hacemos ese análisis de análisis de la información venga ustedes son expertos en seguridad ese trabajo a veces en epidemiología no busquemos una asesoría en un epidemiólogo para que nos pueda ir apoyando o lo que vivimos en epidemiología dentro de la especialidad la profesional o la tecnología o la técnica profesional en seguridad una salida a la propuesta de ejecución de acciones de comunicación la realimentación de la situación del sistema de gestión y los pasos que vamos a ver el día de hoy definición de importancia del problema de salud el elemento de salud ¿cuál es? SARS-CoV-2 lo tenemos identificado ¿cómo estamos recolectando esta información? si ha sido una lucha ustedes dicen uy no pero es que de las encuestas que estoy aplicando voy en el 40 voy en el 30 voy en el 50 pero no he tenido un 100% sigamos en esa misma lucha eso se lleva en una lucha de todas las instituciones educativas de que cuando uno les pregunta ¿cuántas encuestas han diligenciado? el 40 el 30 eso es cultura pero ya en algunas estamos en un 80 en un 60 en un 90 sí que vamos bien bueno acciones para desarrollar para mantener la vigilancia de este virus o la COVID-19 como enfermedad y la evaluación de sistemas de gestión psicológica ustedes van a ver que en esta presentación al fondo hay unos 10 páginas y ahí van a encontrar ustedes en el enlace donde está explicado un poco más ahora de que yo tengo una horita Argentina ha sido muy generosa siempre ando una horita para hablar con ustedes por eso estoy hablando orientándoles de que ahí podemos encontrar mayor información ya desde el ciclo PHBA vamos a hablar del plan entonces vamos a tener una línea de una pasada una historia de eventos o hay que registrarlos hay que clasificarlos hay que caracterizarlos hay que preguntarles hay que llevarlo por eso salen bastante de las encuestas hay que tener un plujograma de gerenteización y control hay que mirar el decreto 3518 para la activación hay un documento de agentes biológicos de Colombia ojo que eso está en borrador definido por el ministerio del trabajo ahí está abajito ustedes van a poder ver dónde lo pueden encontrar o lo colocan ahí está en borrador está en construcción todo eso se tuvo por la pandemia pero ya hay unos agentes biológicos que también nosotros tenemos que tenerlo una de las funciones esenciales de nosotros es reducir el impacto de las situaciones de emergencia de aquí la necesidad de contar con unos sistemas de alerta y de respuesta rápidos quiero mostrarles rápidamente este plujograma que es el que hemos venido nosotros construyendo tenemos las definiciones básicas que están con nuestro plujograma solicitud de alternancia cómo lo vamos a hacer cómo lo llevamos a cabo qué elementos tiene cómo se lleva cómo hay que diligenciar cómo se toma la decisión eso hay que escribirlo y hay que escribirlo con el equipo de formación con el equipo de docencia de nuestras instituciones educativas con nuestra rectoría que tengamos este este plujograma de prevención y manejo ustedes me dirán que esto es muy rápido pero bueno este plujograma de prevención y manejo de por contagio de SARS-CoV-2 o COVID con la COVID-19 listo antes de iniciar la obra de salir de casa qué deben hacer deben diligenciar una encuesta con síntomas como la diligencia que es obligatoria que se lleva a cabo cómo la diligencia antes de subirse al transporte cómo la llevan a cabo cómo va a ser el momento en cada uno de esos elementos qué pasa si la persona presenta síntomas cómo se si presenta síntomas cómo se hace el manejo cómo se lleva a cabo todo eso hace parte de su programa diario llámoslo así con el profesional de cirugía del trabajo con la enfermería cuándo van a hacer mis indicadores cómo lo voy a llevar yo a cabo en cada uno de los elementos cómo hago la verificación del reporte diario que me hacen algunas personas algunos colaboradores de algunos estudiantes cómo lo llevo a cabo qué pasa cuando tienes sintomatología cuando estás sin sintomatología cómo hago yo mi activación del protocolo por 24 horas en cada uno de esos elementos y aquí tengo mi programa cuando estoy tengo en algún tipo de situación de el estudiante durante la jornada o de los docentes entonces identificación de casos sospechosos casos probables cuando están en el colegio en excesiones de colegio o en excesiones educativas cómo hace el estudiante ese reporte cómo se hace la acción cómo lo llevamos a cabo cómo activamos el protocolo cómo hacemos nuestra activación y si es nuestro nuestro colaborador nuestro docente cómo están los canales de comunicación para poder llevar a cabo nuestra esto es las acciones que nosotros siempre buscamos establecidas este protocolo este programa con cada uno de los registros es un programa que ustedes pueden ir organizando con su institución educativa con cada una de las acciones que tienen de responsables con el coordinador de servicios de trabajo con la docencia con las direcciones de grupo con la dirección administrativa y financiera para tenerlo es una de las acciones que siempre hemos buscado nosotros qué pasó con el estudiante que tiene síntomas en el aula de clase no qué pasó bueno ya tenemos que tenerlo y ahí nos llevamos de una vez en cada una de esas acciones es un programa que les quería mostrar a ustedes de una acción que llevamos en la situación bueno entonces en el planeador también es importante identificar los factores de riesgo y evaluarlos ya hablamos hace mucho tiempo en la materia de peligros miren los requisitos legales con los ministerios ARL o ITOMS los objetivos de nuestro sistema de idea psicológica un plan de acción qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué por qué estructuras y responsabilidades cuál va a ser el sistema de información hay bien varios sistemas de información aquí hay otras fuentes las inspecciones las investigaciones de los accidentes de trabajo y el diagnóstico integral de residuos biológicos ojo porque no solamente está lo que tiene que ver con las encuestas sino la disposición de los residuos biológicos que tenemos en nuestras instituciones en las rutas sanitarias y eso lo habla la resolución 777 que está muy muy orientado al manejo de residuos todo lo que tiene que ver con los sistemas que están en la web CIBEL 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 todos los sistemas de violencia epimológica en el planeador también hay que contar con un compromiso de la trayectoria como les dije muchas instituciones SCT ya no depende de gestión humana ni vicerectoría sino de la rectoría y está para establecer todo lo que tiene que ver con los recursos que se requieren gestión humana pues con el comité paritario que es muy importante que este comité paritario esté muy de la mano con las acciones que ustedes llevan a cabo que son los que nos orientan nos apoyan nuestra gestión en el planeador también están todo lo que tiene que ver con los rubros para los exámenes clínicos paraclínicos que se requieran con las comorbilidades que tenemos con nuestra población y los exámenes posincapacidad y para los exámenes periódicos importante el líder PRAS que es una prueba de rastreo y el ambiente sostenible y selectivo que ya me imagino que la estrategia PRAS ya está funcionando si no está funcionando venga eso hace parte del sistema de financia epilórica si está con PRAS por acá el financia epilórica está por otro lado estamos estamos haciendo todo el esfuerzo entonces hagamos un esfuerzo y que nuestras acciones sin tener el líder PRAS de mi institución para doblar en básicamente lo dejan en algunas instituciones del coordinador al día del sistema de gestión era la fecha por eso es muy importante los grupos de burbuja los grupos de burbuja cohortes para que ustedes lo puedan tener identificado cuando salen ingresando ese diagnóstico de condiciones de trabajo bueno el doctor Edgar ya está ingresando nuevamente Doris el registro para que se cuente tu asistencia el registro es el formulario que tú llenas al ingresar esa es nuestra asistencia bueno doctor me escuchas buenos días me escuchas buenos días no mis disculpas Lina tranquilo listo bueno entonces estaba ya doctor te vamos a compartir nuevamente pantalla para que nos muestres la presentación de nuevo sí listo listo muchas gracias Lina y a todos la paciencia de verdad primera vez que me sucede en los ocho eventos que hemos llevado a cabo bueno voy a voy a ir organizando ya para finalizar nuestra presentación listos entonces estamos hablando del sistema de la cepelógica entonces este ya es el tercer paso lo que tiene que ver con la operacionalización y este es el material que les voy a les voy a entregar a ustedes entonces el programa o el sistema el sistema de la cepelógica el sistema de la cepelógica contiene nueve nueve elementos que nosotros hemos de ir a llevar uno que es el objetivo ya se los dejo a ustedes aquí para que se lo vayan comparando lo vayan revisando que está muy orientado a ese diagnóstico integral de la línea basal del del peligro biológico por SARS-CoV-2 y se alcancen a todo el personal caracterizado que hemos venido ya uno a cabo la metodología con el ciclo PHVA que es lo que en estos minutos por cuestiones de tecnología no lo puede llevar a cabo pero aquí está para que ustedes lo tengan muy en cuenta desde el ciclo PHVA qué hacer en cada uno de los elementos cómo priorizar a nuestros trabajadores con casos sospechosos sí el caso probable de acuerdo al SARS-CoV-2 las áreas de actuación la clasificación del fuente medio trabajador y los responsables que están aquí llevando a cabo con metas indicadores que está aquí ya los llevamos los llevamos a cabo ya otro paso son las definiciones que está muy orientado a las definiciones que está en la resolución 777 son 25 definiciones bueno ustedes la van revisando la vamos llevando a cabo ya viene la legislación con cada una de las normas que vamos llevando a cabo las responsabilidades con rectoría en áreas de seguridad del trabajo ya después viene nuestro plan plan de trabajo yo les dejo aquí un modelo para que ustedes lo puedan tener en cuenta nos llaman las posiciones que tiene la administradora muy bien estructurada para el proceso del ciclo PHVA planear hacer verificar de actuar con cada una de las responsabilidades orientadas a esa parte ya después viene el personal que ingresa ojo aquí después de síntomas análisis de vulnerabilidad que nosotros podemos estar monitoreando a nuestros trabajadores porque pues hay una encuesta por aquí otra encuesta por allá pero como la podemos integrar entonces vienen los indicadores que también están con estructura procesos de resultados con el sistema de gestión el sistema de gestión en cada uno de ellos y lo que tiene que ver con las incidencias como pueden ver es un sistema de medición biológica muy 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 básico muy sencillo entonces un poco más avanzado pero el objetivo nosotros en estos momentos es poder impactar a nuestra población poder impactar a nuestra población educativa con los seguimientos y para reducir los contagios y bueno eso es un efecto acá reducimos contagios que sean graves y de los graves pasaron pero está en manos de nosotros hacer estos estos procesos ¿vale? Lina creo que vamos a hasta aquí nuestro proceso voy a me voy a volver a la presentación para poder hacer nuestra evaluación y de igual forma mil disculpas por lo inconveniente de esos cinco minutos que se me afectó el el internet y tenemos la comunidad para todas las dos inquietudes que tenemos en la próxima video también retomaré unos elementos de aquí para hablar porque tenemos en estos momentos de el curso vocal que lo voy a llevar también con flujo grama y el de factores psicosociales este material es de ustedes va a estar publicado lo va a tener Lina para que ustedes lo puedan manejar trabajar es de la comunidad si ustedes le hacen mejoras me lo comparten y entre todos yo creo que esos 400 asistentes el día de hoy vamos a tener un sistema de alianza psicológica para el sector de educación muy 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 fuerte que nos va a permitir a nosotros consolidar nuestra gestión muchísimas gracias Lina y pasamos a la evaluación bueno Doc a ti muchas gracias bueno son cosas que pasan cosas que uno no tiene previstas así que no te preocupes a cualquiera nos pasa bueno vamos entonces a realizar el sondeo nuevamente ya para ir cerrando nuestra acción educativa vamos con la primera pregunta proceso lógico continuo y por etapas de evaluación permanente sobre las condiciones de vida y la situación de salud es a vigilancia epidemiológica b método c sistema seleccionen ahí la respuesta correcta por favor bueno muy bien vamos a ver los resultados de esta primera pregunta bueno el 89% dijo vigilancia epidemiológica 6% pétodo y un 6% sistema Doc cuéntanos por favor cuál es la respuesta correcta bueno la respuesta correcta es la gran mayoría sistema vigilancia epidemiológica pasamos del 73% al 89% muy bien hubo un incremento en esa curva de aprendizaje estuvieron muy atentos bueno vamos con la segunda pregunta vamos a ver qué dice la segunda pregunta se realiza la búsqueda de la información desarrollando métodos concretos para la captura de la información a vigilancia pasiva b vigilancia activa c vigilancia reactiva nuevamente seleccione la respuesta correcta por favor bueno muy bien vamos a ver los resultados el 9% dijo vigilancia pasiva 84% vigilancia activa y un 7% vigilancia reactiva Doc cuéntanos por favor cuál es la respuesta correcta bueno subimos un 18% 84% es la vigilancia activa muy bien bueno muy bien y la tercera y última pregunta establece la prestación del servicio educativo de manera presencial en establecimientos educativos oficiales y no oficiales a circular 030 de 2020 b circular 021 de 2020 c directiva número 05 seleccionen ahí la respuesta correcta bueno el 12% nos dijo circular 030 de 2020 20% circular 021 de 2020 y un 68% directiva número 05 bueno Lina casi un 45% subimos o sea es la la C el 68% directiva 05 por favor es de nuestro sector es de la de las acciones que nosotros debemos ir cumpliendo tenemos a a la Secretaría de Salud y Educación también muy pendientes son los que nos hacen los seguimientos a nosotros los protocolos no hay que nuevamente inscribirlos porque la 0 la 05 directiva 05 y la resolución 777 lo estableció entonces ya estamos listos para nuestros retornos seguros ojo con los criterios epidemiológicos no es de obligación por decir ay no me dice no porque entro cada uno de los criterios Lina muchísimas gracias nuevamente mis excusas por este tres minutos veo mío que entré en pánico pero bueno gracias a Dios se pudieron cumplir las acciones y comunidad educativa muchísimas gracias a nuestros 400 que vi estuvieron el día hoy nos vemos dentro de 15 días para trabajar con otros dos temas interesantes de nuestro sistema de vigilancia epidemiológica y seguir en este proceso formativo de positiva mi gratitud y mi admiración por ese proceso formativo tan importante doctor a ti muchas gracias por supuesto por habernos acompañado el día de hoy con estos temas tan importantes como siempre bueno ya saben entonces nos vemos con el doctor nuevamente dentro de 15 días sigan visitando POSIPEDIA para que visualicen el cronograma se inscriban y sigan participando de todas nuestras acciones educativas los dejamos con el siguiente video que tengan una feliz tarde positiva educa consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19 hola mi niño hola papi hoy te vamos a enseñar algo muy importante ¿estás preparado? ¡sí! entonces tú nos escuchas y repites ¿listo? ¡bueno papi! evita tocarte los ojos los ojos evita tocarte la nariz la nariz evita tocarte la boca la boca hazlo por ti por ti ¿por qué? tus manos todo el tiempo están en contacto con muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus si tocas tus ojos tu nariz o boca puedes adquirir o transferir el virus de las superficies ten cuidado sé consciente y mantente a salvo tú eres muy importante para nosotros ahora te toca a ti dale sí ahora cuando yo evita tocarte los ojos evita tocarte la nariz evita tocarte la boca hazlo por ti y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL positiva porque positiva siempre está contigo te cuidamos te ayudamos te educamos y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.positpedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente es tu protección nuestra prioridad positiva te acompaña www.positiva.gov.co 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 www.positiva.gov.co